¿Por qué decidieron ponerse White Nights? Tengo niña. No sé por qué salió así. Ya estaba cuando llegué. Bueno, realmente no hay... Yo creo que no hay un por qué exactamente. Le dimos muchas vueltas buscando nombres. Ninguno nos convencía. Bueno, teníamos claro que queríamos un color en el grupo. En realidad siempre habíamos escuchado que daba suerte poner el nombre de un color en el nombre del grupo. Y diciendo palabras varias con colores, pues surgió ruido blanco, que en inglés es White Noise. Y dijimos, pues esto suena bien. Nos encajaba muy bien, ¿no? Porque ruido blanco es como la mezcla entre algo fuerte y algo delicado, ¿no? A mi imagen el ruido es algo como... Le podemos dar el sentido de que, como es un grupo de rock, el noise lo dan los chicos. Nuestra música pues tiene el contraste de la voz de Nadia, ¿no? Con las guitarras, un sonido un poco más rock, ¿no? Y, no sé, que fuese blanco me resultó como, ay, un poco puro, ¿no? Yo que era una chica muy así, pues sería el White, ¿no? El más así, más lo puro, digamos. Un poco el contraste de White Noise, ¿no? La voz de Nadia frente a nosotros. El significado es el contraste, ¿no? Ese contraste de sonidos. Y dijimos, pues venga, pues White Noise.